Y a ti, y a ti, Mareque, el centro de Mareque, el despeje, allí está Silbera, gool, 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 muy independiente, Silbera Cantonegro, el once, el independiente le está ganando Colón, uno a cero, en doce del primero. Muy inteligente Silbera para salir de la posición y sacarse al marcador de encima.